¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Racita Hot Wheelera Perros Conexionistas Buenos días, buenas tardes, buenas noches Buenas madrugadas, una vez más con ustedes haciendo un video aquí directamente Desde la Ciudad de México Para toda la gente bonita del planeta, planeta Tierra Estamos aquí directamente desde la Ciudad de México para Poder hacer un aporte para ustedes Digamos, en este caso tuve oportunidad de poder hacer una cacería Y que de alguna manera, bueno, pues estamos aquí De este lado, señoras y señores, para ver De qué lado más que la guana, ya saben En este caso, bueno, pues pasé a visitar a los amigos de Hot Wheels Club Valderas Por ahí ya tenemos a dos personas conectadas Tenemos a Andrés Boada Un saludazo hermanito, bueno, pues estamos aquí Ya lo comentábamos para poderles mostrar Inclusive seguramente ustedes ya en la miniatura podrán haber visto De qué se trata, es más Desconozco, sí, justamente ahorita ya tenemos También la imagen, Jair Vázquez Te mando un fuerte abrazo hermanito Aquí estamos haciendo una transmisión en vivo, buenas tardes Así es que, bueno, pues el día de hoy Les tengo la presentación de algunas piezas que Digamos, es lo que está ahorita en boga Es lo que todo el mundo está mostrando Fotografías, esto y lo otro Y total que ya tuve la oportunidad Para poderlo presentar aquí con ustedes Saludos desde Ecuador Fuerte abrazo hermano Ya sabes, la hermana patria Desde México Para todos aquellos, ustedes de aquel lado Y que de alguna manera, bueno, pues estoy muy agradecido Con todos ustedes que me están haciendo el favor De estar aquí acompañándome Y vamos a ver esto de qué se trata, ¿no? Así es que vamos a pasar La cámara del otro lado Ah, creo que lo tenemos por acá Ahí está Una vez más No recuerdo muy bien Ah, aquí tenemos el flash Ok, perfecto Muy bien Pues gente bonita Racita Hotwiller Ahora sí, como lo comentábamos Se podría decir que esto es una cacería Que les voy a mostrar Que tuvimos el día de hoy allá En Hot Wheels Club Valderas Y que de alguna manera, bueno Pues también les voy a mostrar piezas Que se han estado rifando para estos días Y total que Para empezar les comento Y es algo que seguramente Muchos de ustedes ya saben Están las convenciones de Hot Wheels Que se llevan a cabo allá en Estados Unidos Y se llevan dos Dos al año Las del este Que pues en algunas ocasiones Como esta Se hacen en el mes de abril Más o menos Y esta ocasión se hizo en Dallas, Texas Estas están identificadas también Como las nacionales Es decir, las del este Por otro lado también están Las convenciones Más importantes Que vendrían siendo las del oeste Y en este caso Regularmente se hacen en Irving, California Se hacen en general En cualquier estado Digamos en cualquier condado De California Y que de alguna manera Bueno pues Esto es lo que se hace año con año Y esto más o menos Se lleva a cabo Los meses de octubre Octubre Principalmente es octubre Porque de ahí es donde Se descuelgan Después para México Para poderlo llevar acá Dice Aquí no hay nada de convención Híjole Lamentable amiguito Yo creo que sería Una buena oportunidad Que en alguna ocasión Nos pudieras acompañar Estaría la verdad Fenomenal Ojalá pudiéramos organizar algo Para que nos fuéramos A la convención de aquí de México Que se hace año tras año Y total que bueno Pues les comentaba Allá en Estados Unidos Se hace dos veces al año Esta ocasión Está en estos días Precisamente de 4 al 8 de abril Las del este Que se están llevando a cabo En Dallas, Texas Y total que bueno Pues de alguna manera Aquí tenemos al Lemon Custom Express Hola amigo Te mando un fuerte abrazo Tenemos dice Ah sí Hola amigo Muy bien Jerry Vázquez Mostraron algunos prototipos En esa convención De Estados Unidos Ok Me parece que sí Es correcto Ahí está Perfecto Guillermo López Hola Ok carnalito Gracias por estar aquí presente Bueno pues total que Aquí se me está moviendo el tripié Vamos a hacer muestra Este es un ejemplo De lo que se ha venido manejando Por ejemplo En las del este Este es digamos La más importante Por ejemplo aquí fue En Los Ángeles, California Este se llevó a cabo Justamente en el 2015 Y esta es una pieza Que precisamente Me la entregó el día de hoy José Luis José Luis Es decir El cuate que me distribuye En algunas ocasiones Las piezas como Bugatti Como Ferrari Y cosas por el estilo Y total que bueno Pues también esta pieza Ya me la debía Y el día de hoy aquí está Y vamos a aprovecharla Para revisarla rápidamente Esta fue en su Veinti En su vigésima Novena edición Que se llevó a cabo Ya lo decíamos allá En Los Ángeles Y aquí tenemos La participación De esta Volkswagen Cool Combi Como ya sabrán En este caso Es base de metal El Boris de metal Las llantas son de goma Con tremendos ruines Que te están manejando Ya saben Con esas características De la Cool Combi Es decir Es una Combi Recortada En la parte de atrás Aquí tenemos Estos artefactos Digamos los accesorios Que de alguna manera Forman parte de ahí También tenemos Esas tablas En el interior de La cabina Porque esta es una especie De panel Y aquí está En la parte de enfrente Esos faros El emblema De Volkswagen El tremendo emblema También los interiores En color negro En la parte de arriba Evidentemente No podía faltar Ese emblema Que se llevó a cabo Justamente para esa celebración En su vigésima Novena Celebración Convención Que se llevó a cabo De aquel lado En el este En California Y total que Bueno pues Esto es parte Precisamente Sin embargo Yo les voy a mostrar Las piezas Que se están llevando a cabo En las nacionales Es decir En las del este Y para empezar Perros Aquí tenemos Ahora sí Esta pieza Que está Identificada Como Volkswagen T1 Rockster Y que en este caso Bueno pues ya lo Pertecamos Esto es precisamente En la décima Octava Convención Que se está Llevando a cabo Allá en Dallas Texas Justamente Estos días Del 4 al 8 Del 2018 De los amigos De Hot Wheels Aquí tenemos El emblema De los 50 años Y que en este caso Bueno pues aquí Está esta pieza Yo creo que Valdría la pena Destaparla Estas vienen Enumeradas Aquí podemos ver En la parte Atrás Que dice Que es limitada A 4000 piezas Esta es la 1320 Estas piezas Me las hizo Me las proporcionó Me las vendió Mi amigo Lalo Delgado Y total que Bueno pues aquí está Para que ustedes Se puedan dar una idea En este caso Bueno pues Esta pieza Si no mal recuerdo Inclusive aquí En la parte atrás Dice que fue Diseñada por Ahora verán Ahora verán Aquí está Ok Phil Reedman El body El casting Como tal Está diseñado Por Phil Reedman Los diseños En este caso Digamos en general De la tarjeta Del blister Es por Steve Van Der Veid Y también Por otro lado Tenemos el logotipo Que es este Que tenemos aquí arriba Que está diseñado Por Julian Coils Y total que bueno Pues aquí está Esta pieza Señoras y señores Como ustedes sabrán Es base de metal El body también Es de metal En la parte atrás Logramos observar Que tenemos también Esos tampos En las calaveras Inclusive Ahí viene también El emblema De la 18 Annual Collectors National También tenemos En la portaplacas Dice Phil Reedman Tenemos el número 25 Esta llanta Que viene de refacción Y evidentemente También las llantas Que tenemos por acá Son llantas de goma Y bueno pues Por acá adelante Tenemos también Tampos En la parte de los faros En los cuartos En color naranja También tenemos Ese emblema de Volkswagen En el tumba burros Todos estos pequeños Artefactos Que ustedes podrán Observar por aquí Ok Que se ven muy chulos Digamos que le dan Un tanto de un estilo Fenomenal Tenemos también Este kit Que la verdad Yo desconozco Y todos los amigos Que se encargan De hacer custom Seguramente saben De que estoy hablando Para poder hacer Digamos el ensanchado Un tanto de las salpicaderas Y total que aquí vienen Con estas piezas En color negro Y que bueno pues Amiguitos Me están mandando por ahí Algunos mensajes Les ofrezco una disculpa En breve los voy a leer Y les vamos a dar respuesta Y bueno Total que tenemos aquí Interiores en color cromo Las llantas Ya lo decíamos Son de goma Tenemos en los contornos De los rines Una línea en color amarillo Y tenemos también aquí El parabrisas Que se divide en dos Pero estos se levantan Digamos como si fueran En una especie Como de lentes Que se separaran Para la parte de arriba Y total que también Está chula la pieza Y total que aquí está Esta señora Sí señores Como ya lo comentábamos Es una Volkswagen T1 Rockstar Y está fenomenal ¿Ustedes qué opinan? Valdría la pena Que me dejaran también Aquí sus comentarios Para que me dijeran A ver qué tal Si les está gustando O no Y total que bueno Pues aquí está La primera pieza La vamos a guardar Evidentemente En su protector Lamentablemente Les comento Pues bueno No hubo oportunidad De poder adquirir Las tres piezas oficiales Y en este caso Bueno la que está Haciendo falta Es la Chevy Nova Sin embargo Por acá tenemos La presentación De esta Chevy Silverado Del 83 Dice Guillermo López Está bien Perronas a Volkswagen Es correcto Lemon Custom Dice no pues Gracias al lado Podemos apreciar Estas piezas Así es amigo Yair se ve muy ruda Esa Volkswagen La verdad es que Sí está fenomenal Hay a mucha gente Que no le gustó En lo personal A mí me encantó Digamos estamos saliendo Un poco de lo tradicional Sin embargo Bueno pues ahí está Una interpretación Por parte de Phil Reedman Y aquí tenemos Como le comentábamos Esta Chevy Silverado De 1983 Valdría la pena Una vez más Quitarle el protector Que en este caso Bueno pues Es el protector Original de los amigos De Volkswagen No de Volkswagen De Hot Wheels Aquí está Este lo hacemos a un lado Les ofrezco una disculpa Oigan El tiempo pasa muy de volada Cuando uno hace uno en vivo Ya vamos prácticamente 8 minutos Con 40 segundos Ya a punto de llegar A los 9 minutos Y bueno pues Vamos a darle paso Tenemos aquí Ya lo comentábamos Esta Chevy Silverado Del 83 Está fenomenal Esta pieza también Está estupenda Este casting Fue diseñado por Juni Mai Ya lo ubicarán Ese personaje Que vino a la convención En la décima convención Hot Wheels Aquí que se llevó a cabo En la Ciudad de México Y total que bueno Pues también le quedó Espectacular Los diseños De digamos La tarjeta como tal Una vez más Está diseñado por Steve Vanderbate Y el logotipo Por Julian Collins Y total que bueno Pues aquí está esta pieza Dice Oye consideras Que es justo pagar 160 pesos Por toda la colección De los 50 años De Hot Wheels Black and Gold La verdad Si está en un buen precio Amigo Lo estuvieron vendiendo Todavía muchísimo más caro Evidentemente yo creo que No está incluyendo El Chase Ese si anda Ha de andar como por unos 300 pesos Por afuera Pero bueno Si lo encontraras Colgadito Estaría fenomenal Ya saben que ese sería Lo mejor Y total que Aquí tenemos esta Chevy Lo decíamos Body de metal Las bases de metal Estas tremendas llantas de goma De 5 aspas También está de rechupete Dice Guillermo Yo solo compro Tomé Dinero Ah perdóname Yair amigo No te entendí Ok Aquí tenemos en la parte Atrás estos tampos En las calaveras Que también dice 18 Annual collector national También tenemos en el Porta placas Dice Dallas 2018 Esas puntas de los escapes Que se están asomando por ahí Que bueno pues de alguna manera Estas son de metal Porque forman parte De la base Aquí tenemos Entonces Bueno pues esta línea Que es una franja En color beige Que divide el tono De la carrocería Que básicamente Es un color rojo Y se ve estupendo En la parte de enfrente Pues tenemos esa parrilla Con fondo negro Los tampos en los faros La defensa Que también es una pieza de metal Y eso está de rechupete Lamentablemente No tenemos apertura de cofre Tenemos aquí por cierto Encima del mismo Unos tampos Con un diseño un tanto rudo Se ve muy bien Tenemos biselado En el contorno del medallón Perdón Del parabrisas Interior es en color beige La batea tenemos aquí Pues digamos Como diferentes tonos Plata, rojo Un pequeño accesorio No identifico bien Que pueda ser Y total que ahí Se logran ver Inclusive también Esas llantas Y está de rechupete Esta pieza también me encantó Esta sí también Ha sido muy seguida Y digamos que ha recibido Muy buenas críticas Por parte de los coleccionistas La que no ya les comentaba Es esa Volkswagen De un Rockstar Sin embargo ¿Ustedes qué opinan de esta? Está ruda Se ve fenomenal Está rompehuesos Está bien hecho el custón La verdad es que también A mí me encantó Estamos hablando Que tiene esos tremendos Rines de cinco aspas Que son cromados Y total que aquí también Están estas llantas de goma Está de rechupete Aquí tenemos un emblema Que dice Silverado Y tenemos también Evidentemente Tanto aquí Como acá El emblema De los 50 años De Hot Wheels Jair Vásquez Oye Mr. Che Ya están los Japan History En Walmart El pequeño coleccionista Encontró unos ahí Es correcto amigo Ya los puedes ver Evidentemente Los Así los identifican No es que yo quiera decir Que estén feos Los feos O los que mucha gente No buscan Están ahí Que es el amarillo Y es el naranja Si no me recuerdo Es un Datsun También por ahí Los más cotizados Es el morado Es el plata Y es el verde Pero si, si Ya los encuentras Carnalito Ojalá te puedas Dar una vuelta Por algún Walmart Que tengamos por allá De aquel lado En el norte del país Y para que estos Puedan formar parte De colección De tu colección Que onda amigo Lunar Light Saludos Ok Lemon Custom Dice Saludos men Fuerte abrazo Gracias hermanito Por estar aquí conectado Y formar parte de Y total que bueno Pues estas son las piezas Como les comento Son tres piezas oficiales Las que estuvieron O están rifando Justamente ahora En la nacional No En la convención del oeste Es decir en California En Dallas, Texas Perdón Este es en la nacional Es correcto Ok muy bien Este lo vamos a poner por acá Jade Vázquez No tienes Walmart por allá Uy que mal Está eso Un tanto criminal Ojalá Tengas oportunidad De asistir por ahí Algunos cercanos Que tengamos en alguna ciudad De aquel lado Estaría de rechupete En Reino de Satamulipas No hay Ok la Chevy está genial Con ese color En dos tonos Si la verdad es que Amigo Lemon Custom Se ve de rechupete Y bueno pues aquí está Mi amigo Alberto Limón Estas son las dos piezas Que yo les comento Son las que tenemos Por el momento Sin embargo Bueno pues Ya tendremos oportunidad De hacer un video Pues bien Hecho y derecho Porque siempre Un en vivo La verdad es que La calidad baja muchísimo Sin embargo pues De alguna manera Aquí está la primicia La exclusiva Las piezas que están Rifando en el momento De los amigos De Hat Wheels Por la décima octava De la décima octava convención Que se está llevando a cabo Allá en las del este Es decir Las nacionales Ya les comentaba Sobre este Que se está llevando Justamente O que se llevó En el 2015 De lado oeste En California Y pues por acá Lanzó en el 2013 También son piezas Numeradas Esta tiene limitadas A 3500 Si es la 2128 Se me olvidó Comentarles Que esta también Está limitada A 5000 piezas Si es la 3478 Y total Que bueno Pues aquí tenemos Este Ustedes que opinan Esta pieza La adquirí También ya forma Aparte de mi colección Yo creo que Yo creo que está linda Es un Ford Mustang Del 92 Ya saben Tiene pintura Spectra Flame Dice Classic Custom Se parece a una Que iba a comprar Bien padre Ok Pues hubiera estado Fenomenal que informar Aparte también De auto colección La verdad es que Si están de rechupete Y bueno Pues total Que esta es La Series 12 En la serie 12 Aquí en la parte Atrás Logramos observar Que el blister Tiene una Digamos una Ventanita Para poder observar Del otro lado Del auto Cosa que normalmente En los básicos No lo vemos Sin embargo Bueno pues aquí Nos dan la oportunidad Evidentemente aquí está La licencia oficial De los amigos de Ford Viene un poquito Más de información Acerca de este Mustang Aquí vienen Los diferentes ángulos Las medidas Los colores Que te estuvieron manejando Y bueno pues Ustedes Se me estaba Yendo ¿A dónde vas? Ok Estas piezas Ya saben Las pueden encontrar Pues específicamente Aquí las personas Que están formando parte De aquel Grandioso club Identificado como RLC Y bueno pues De alguna manera Aquí los mortales Lo podemos adquirir De manera independiente Con todos los amigos Vendedores Dice Jair Vázquez Muy apenas veo Algunos Pop Culture En Aurera Uy ojalá puedas encontrar Algunos ya por ahí Hermanito La verdad es que Yo estoy segurísimo Que pronto van a llegar Porque recuerda Aurera y Walmart Pues es una misma cadena Entonces yo creo que Pues sí Pronto los vas a encontrar Te deseo mucho éxito Dice Ya somos dos Classic Custom Así es Classic Custom Es correcto Le dice Jair Y total que aquí está Esta pieza Señores y señores Ya saben Pintura Spectra Flame En la parte de abajo Te está manejando Un tono Negro mate Que también esa combinación Se ve chula La parte de abajo Podemos observar Que tenemos una base cromada Las llantas son de gomas Tenemos esa red line Sobre el contorno De las mismas Digamos en la cara Y se ve muy bien Tenemos interiores En color negro En la parte de atrás Logramos observar Que tenemos también Aquí tampos En las calaveras Tenemos en la placa Algún número de identificación Bien diferenciadas En las calaveras En cuanto a la reversa Las direccionales Se ve muy bien Tenemos las puntas Colmadas de los escapes En la parte de enfrente Lemon Custom ¿Te gustó? Está chido ¿Verdad? En la parte de enfrente Pues aquí tenemos Estos faros Que también tenemos Sus tampos Diferenciando Los cuartos direccionales En este caso Las luces altas O normales Ahí tenemos Una tímida parrilla Que se logra ver También un emblema De Ford Lamentablemente No tienen color azul Tradicional Sin embargo Bueno pues aquí Está esta pieza Y también las llantas Están fenomenales Estos rines En lo personal A mí me gusta Tuve oportunidad De encontrarme A mi amigo Alan De Locos por Hot Wheels Ya saben También tiene su canal Les recomiendo Que lo pasen a visitar También a mi amigo Lemon Custom A Classic Custom A Jerry Vásquez Todos son altamente recomendable Pero bueno Total que me encontré A Alan Y bueno A él me comentaba Que no le gustaron Estos rines Pero pues a mí Lo personal Si me gusta No sé ustedes ¿Qué opinan? ¿Está de rechupete Esta pieza Que no? Ok Bueno pues señoras Y señores Yo creo que sería todo Básicamente les quería Mostrar esto Digamos De alguna manera Lo que está rifando Lo que está saliendo Ponemos este protector Por acá Y lo colocamos Por acá Así señoras Así señores Bueno pues Les agradezco mucho Que hayan estado aquí conmigo Espero que esto Ha sido de su agrado Espero que estas piezas Las hayan disfrutado Como les comentaba Ya en algún momento Vamos a poder Mostrarles bien Estas piezas Las tres completas Jan Dros Custom Presente Me da gusto Carnalito Que estés por acá Aunque ya casi nos vamos Estoy como mi amigo Mugen Boy Que el día de ayer Estuve en uno en vivo Estuvimos ahí conviviendo Varios cuates Estuvo Jair Vásquez Y demás Y total que normalmente Bueno pues él nos dice Que ya se le va a acabar La batería Y creo que esta ocasión Yo estoy igual Dice Oye amigo La mecánica Cómo quedó Ok bueno pues Les comento rápidamente Para empezar Les agradezco mucho A los que estuvieron participando La verdad es que Si se desjolgaron algunos Estuvo ahí Alejandro Vásquez Estuvo también Miguel Ángel García Gutiérrez Conocido como el padrino Medina Reyes Silvia Mi carnalita Estuvo Alejandro Rodríguez Luis Ángel Venegas Arenas También estuvo Gustavo Adolfo Castillo Leti Martínez Octavio Flores Orlando García José Aarón Escobar José Villegas Chable Jorge Castañón Entre muchos otros Les ofrezco una disculpa Si se me pasan por ahí Algunos más nombres Bueno pues De alguna manera Estoy agradecido con todos ellos Por haber participado Estuvo a punto de ganar Luis Ángel Venegas Arenas Digamos que la pregunta Era ¿Cuál fue el primer aporte En el que Mr. Che Hizo una edición De sus videos Con el objetivo De poder bajar tiempos Y entregar un mejor contenido Y bueno pues Total que estuvieron poniendo Diferentes respuestas Luis Ángel Venegas Arenas Puso Club Nacional de Coleccionistas Sin embargo Hay dos aportes Uno de ellos Fue el primero En el que empecé A hacer una edición De video Entonces El hecho de no haber especificado No ser digamos concreto Hizo que no ganara Entonces digamos que como tal Mi pieza Mi colección del 2014 Y 2015 De los amigos de Hot Wheels En este caso Los Super No fue regalada No fue elegida Sin embargo La dinámica sigue vigente No crean que esto va a terminar Hasta aquí Y en este caso Bueno pues de alguna manera Se les invita para todos Aquellos que puedan Evidentemente Porque ya saben que tienen que ser Mayores de edad Para poder formar parte De ese club De ese grupo Que está conocido como Amigos Coleccionando Hot Wheels Pues bueno Se va a llevar a cabo Otra dinámica El día viernes Esta se llevó a las 9 de la noche El día de ayer Y para ahora sí Poder dar fin Vamos a poner Yo creo que Una mecánica Un tanto más sencilla Lo importante es de que Salga un ganador Y alguien elija esta pieza Para que bueno Pues ahora sí Esa forma parte De su colección Y yo con mucho gusto Lo hago señoras y señores Estoy muy agradecido También con mi amigo Enrique Martínez Que fue el organizador Es administrador Sin embargo también Ángel Salazar Que entiendo yo Él es el creador Pero bueno Pues ya estaremos Informando más adelante Dice Hola Classic Custom Saludos amigos Saludos bro Saludos a todos Los del chat Les mando un fuerte abrazo Gracias carnalitos Por estar aquí conectados conmigo Ya nos fuimos a 20 minutos Esto se va muy largo Cuando se hacen en vivo Les ofrezco una disculpa Y bueno pues señoras y señores Pues básicamente Ahora sí fue todo Les mando un fuerte abrazo Gracias por todo su apoyo Ya saben Que me pueden apoyar De tres maneras Tomo tantita saliva Déjenme tomar agua Deme un segundito Porque eso de estar hablando Híjole es complicado Ahí está señoras y señores Ahora sí Recuerden que me pueden apoyar De tres maneras El punto número uno Estaría fenomenal Que me regalaran un like Esperando que ustedes Hain disfrutado esta puerta Así como yo disfruto hacerlo Para ustedes El punto número dos Es que estaría fenomenal Que me ayudarán A compartir toda esta información Para toda la gente bonita Que crean que sea importante Hacérselo saber Evidentemente Por sus redes sociales Y el punto número tres Es que a partir de este momento Por aquí va a aparecer un link Para que le den un click Y de manera insofacta Se puede hacer suscribir a mi canal Señoras y señores Yo los dejo Recuerden que me pueden dejar Aquí sus comentarios Para saber cuál fue Su pieza favorita Estamos en contacto Ya saben Les agradezco mucho Por todo su apoyo Y bueno pues Que sigan teniendo Excelentes colecciones Hasta pronto Bye bye